Bien, la tercera regla tiene que ver con verbos terminados en una vocal más y. Los verbos que terminan de esa manera van a agregar s como los verbos en la primera regla que vimos. Bien, la tercera regla tiene que ver con verbos que terminan en vocal más y. Si el verbo termina con esas combinaciones, vocal más y, va a agregar s como los verbos que vimos en la primera regla, o sea, como la mayoría de los verbos en inglés que agregan s. Por ejemplo, tenemos el verbo stay, que es permanecer, permanecer en un lugar, y el verbo buy. El verbo buy significa comprar. Entonces, si lo tenemos con he, she, o it, el verbo va a agregar una s. Y tenemos stays or buys. Bien, los ejemplos que tenemos ahí. They buy fruit at the supermarket every day. Ellos compran fruta en el supermercado todos los días. Como pueden ver, allí estamos refiriéndonos a un hábito o algo que se repite diariamente, en este caso, every day. Susan stays at home. Susan está en un hotel o permanece en un hotel. Justamente, como estoy hablando de Susan, estoy hablando de she, el verbo va a agregar s. En el caso de they, no va a agregar s, porque estoy hablando de la tercera persona del plural. Ok. Ok, now, let's work with the third rule. Verbes ending in a consonant plus y, they are going to change the y. Ok, verbs ending in a consonant. The third rule. Verbes ending in a consonant plus y. Whenever you have a verb that ends in a consonant plus y, the y changes into i. And takes, then the verb takes es. So, we have, for example, study, studies. You study French. Ana studies German. Bien, acá tenemos la cuarta regla, donde tenemos también verbos terminados en y, pero la diferencia es que delante de la y hay una consonante. Si delante de la y hay una consonante, el verbo va a cambiar la y por i latina y le vamos a agregar es. Por ejemplo, study, estudiar, ven que se convierte la y en i latina y agregamos es. Solamente si el verbo termina en consonante, perdón, más y. Si termina en vocal más y, recuerden la regla anterior que es la tres. Ejemplos, you study French, vos estudias francés, Ana studies German, Ana estudia alemán. Ok, pay attention to this. There are certain words that are used with the present symbol. One of the categories of those words are the adversarial frequency, like usually, sometimes, hardly ever, never, etc. They are used to express how things happen, and you have to pay attention to the position of these words as regards the verb. For instance, you have, before the verb, the main verb, you are going to place the adverb of frequency. For example, I usually go to school by bus. She doesn't usually go by car. After the verb to be, you have to place the adverb of frequency after the verb to be. She is often with, she is, the verb to be, we have here, often with her friends at weekends. Bien, esto es súper importante de tenerlo en cuenta. Hay ciertas palabras que nos indican que estamos hablando del presente simple. Una de las categorías de palabras que tenemos indicadoras de presente simple son los adverbios de frecuencia, los cuales vamos a ver más adelante, más abajo, que tienen una ubicación especial dentro de la oración. ¿Cuáles son esos adverbios de frecuencia? Algunos, les doy como ejemplo acá, usually, usualmente, sometimes, a veces, hardly ever, casi nunca, never, nunca, etc. Hay otros más, ustedes saben, como always, often, etc. Se los usa justamente para indicar con qué frecuencia hago algo, con qué frecuencia realizo una rutina, por ejemplo, o con qué frecuencia repito una acción. Recuerden los usos del presente simple que vimos al inicio. Entonces, cuando usamos un adverbio de frecuencia en una oración, ustedes van a ver que ellos tienen una ubicación muy especial. Lo van a encontrar delante del verbo principal. Recuerden que hablamos de lo que es el verbo principal, es el que lleva el significado de la oración. Entonces, yo digo, yo usualmente voy a la escuela en colectivo. Fíjense que el verbo es go, y el adverbio lo van a encontrar adelante del verbo principal. Este es en el caso de una oración positiva, perdón. Pero si tenemos una oración negativa, entonces tengo, voy a usar el auxiliar, y con she va doesn't. Entonces, ¿qué pasa? A usually lo tengo que ubicar después del auxiliar, pero siempre delante del verbo principal. ¿Estamos? She doesn't usually go by car. Ella usualmente no va en auto. Otra regla que tienen que tener en cuenta es que si tienen el verbo to be, la ubicación de los adverbios de frecuencia es diferente a los otros verbos. Cuando tengo el verbo to be, el adverbio va a estar después del verbo. Entonces tengo, she is, acá tengo el verbo to be, often with her friends at weekends. Ella está a menudo con sus amigas los fines de semana. Bien, entonces, estas son cuestiones a tener en cuenta relacionadas con el presente simple para que no nos olvidemos. Yo les voy a subir un gráfico donde vamos a tener las diferentes adverbios de frecuencia y también algunas expresiones de frecuencia generalmente que se usan con el presente simple. De todas maneras, les dije que cuando hubiésemos preguntas, las íbamos a ver. Habíamos visto cómo se arma una pregunta, pero necesitábamos ver cómo las respondíamos a esa pregunta. Bueno, vamos a profundizar el tema de preguntas más adelante y bueno, vamos a seguir viendo estos adverbios de frecuencia, las expresiones de frecuencia y demás. ¿Sí? Bueno, en este modo, estamos terminando nuestra lección para hoy. Si tienes dudas, por favor, me déjame saber para que podamos trabajar en ellas y clarificar todas las dudas que tienes. Gracias muy, muy, muy. Y por favor, sigan y sigan a casa. ¡Suscríbete al coronavirus! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!